Buenas tardes a todos y gracias por la invitación hoy, Alejandro muchas gracias por la invitación y como tenemos un speaker muy importante después de mí y por lo que me han pedido que lo hiciera lo más rápido posible, tengo 20 minutos y voy a tratar de darles una platicada rápida de lo que somos y lo que hacemos, enfocándonos en el tema de por qué invertimos en México, quiénes somos y generando conciencia social en la compañía. Bueno, rápidamente todo lo que hacemos en Alsea sin duda lo hacemos basado en nuestros principios y nuestra misión, siempre Alsea es y será una compañía enfocada en la gente y para la gente y siempre me gusta empezar cualquier presentación o plática de la compañía con esto, porque si hace algo que tenemos claro y lo acaba de comentar es ser el mejor operador de las marcas que operamos y hacerlo de manera tal que sorprendamos siempre al consumidor y tratemos de hacerlo bien, siempre con tema de valores, el cliente es primero, respeto y lealtar a nuestros colaboradores, excelencia en compromiso y orientación a resultados. Hoy Alsea, después de 23 años que ya tenemos en el negocio, somos el operador más grande de restaurantes en Latinoamérica y curiosamente ayer estaba viendo un dato que hace G Capital y seremos el operador número 2 en América, incluyendo todos los operadores de Estados Unidos. Llegaremos y aquí tienen ustedes un chart donde les platico dónde estamos hoy e incluyo ya ahí en el chart obviamente la adquisición próxima que haremos, que les platicaré más a detalle de Vips y el Portón, que está a punto de autorizarse, espero por la COFECO. Pero con esto y proformeando las cifras tendríamos 2 mil 100 restaurantes en los mercados en que participamos, como ven tenemos dos marcas de casual, una de café y seis de casual dining. Con esto tenemos participación en Latinoamérica, en México, Argentina, Chile, Colombia y próximamente en Brasil. Importante decirles que hoy creemos que la diversificación de nuestras marcas abarca toda la pirámide poblacional de nuestro país a nivel de hasta abajo y lo vamos a ver. Y estimamos llegar, proformeado las cifras, a ventas de 22 mil millones de pesos este año y con évidas estimados cerca de los 3 mil proformeando. La historia que, y si me voy muy rápido me disculpan, la historia que me parece algo importante y por qué me parece importante, porque creo que en el sea algo que queremos asegurarnos es que no se nos olvide primero de dónde venimos, segundo cómo lo hicimos y tercero los errores que hemos cometido en el camino que han sido muchos. Porque cuando empezamos con nuestra primera pizza en 1990, mi hermano Cosme y yo, jamás se nos ocurrió o pensamos que íbamos a poder crear una compañía de este tipo y no era un tema de que hicimos una planeación estratégica sofisticada para hacer lo que hicimos, sino que las cosas se fueron dando. Y si ven en este pequeño chart, las cosas se han venido dando con los años, pero hemos venido acelerando las cosas gracias a ser una empresa pública, ser una empresa institucional, ya que los consumidores nos han favorecido con su preferencia, pero también porque los franchisors nos han acompañado en este proceso y buscan compañías como nosotros. El año de 2013 sin duda será el año récord en adquisiciones, adquirimos la franquicia Master Burger King, adquirimos los porcentajes de Starbucks en México, en Argentina, les compramos también toda la operación de Chile, cerramos la operación para empezar a abrir en Colombia, firmamos el acuerdo de Cheesecake para otros países y sobre todo la última adquisición que acabamos de terminar con la marca más importante de restaurantes en este país, que es obviamente VIPs, con más de 50 años de tradición en este país y yo siempre les digo a todos, imagínense lo que cuesta y el tiempo que requiere que construyas una marca como esa, con 50 años y con un market share como el que tiene VIPs y con un reconocimiento de marca de casi 99%. Entonces estamos no nada más entusiasmados, sino que además súper emocionados por esta nueva adquisición y estamos seguros que haremos algo muy bueno con ello. También digo que es un tema casi de orgullo nacional, una marca como VIPs habría que sacarla y habría que hacerla crecer y habría que hacerla cada vez mejor, estamos muy contentos con eso. ¿Cómo hacemos las cosas en Alcea? Pues muy sencillo, nosotros somos una compañía que nos dedicamos a replicar modelos de éxito probado, no inventamos nada, no diseñamos nada, lo único que hacemos es tomar algún modelo que funciona y lo replicamos muchas veces y para eso somos buenos, somos buenos para replicar modelos. Y tenemos un modelo muy sencillo, las marcas se encargan directamente de operar las tiendas, de capacitar a la gente, de hacer toda la parte comercial y de atender al cliente. Y nosotros nos encargamos en nuestras áreas de shared services para las 2 mil tiendas que tenemos, en toda la parte de administración, todo lo que es el back office, todo lo que es real estate, recursos humanos, planeación estratégica, desarrollo y gestión, que es prácticamente seleccionar los sites, construir las tiendas, darles el mantenimiento, conseguir los permisos, etcétera. Y también los temas de TI. Además de esto, si ven nuestro modelo de sinergia y masa crítica en la tablita que les estoy presentando, pues genera sin duda un modelo de valor en términos de crecimiento de márgenes, ya que logramos marginalidad prácticamente en todos los servicios corporativos que les damos. Además de eso también, a diferencia de muchas compañías que están en nuestro sector, nos encargamos de toda la parte de distribución, nosotros atendemos a todas nuestras marcas, prácticamente todas las tiendas reciben camiones de nuestra compañía de distribución de 2 a 3 veces por semana, visitamos 160 ciudades del país, más de 3 mil 100 puntos de venta y recorremos más de 200 mil kilómetros semanales en nuestros camiones de 3 temperaturas, tenemos cuántos de distribución, tenemos uno en Hermosillo, uno en Monterrey, uno en México y uno en Cancún y además de eso producimos, producimos aproximadamente el 10% de lo que consumimos, producimos masas, producimos masas congeladas, producimos toda la panadería, o sea todos los sándwiches, los pasteles, la panadería, panquelería, galletería que prueban ustedes en nuestras tiendas de Starbucks, con la mejor tecnología y con la mejor calidad. Entonces también producimos para nuestras tiendas, no tanto como una estrategia de integración vertical, sino como una estrategia de asegurar que nuestras tiendas tengan los mejores productos en las tiendas cuando no encontramos a los proveedores adecuados. Ahora con la adquisición de Vipson, donde ellos tienen un comisariato muy importante para producir los famosos pies que ustedes conocen y que venden en todas las cadenas, también tienen un comisariato que produce salsas y una serie de cosas que bueno, al heredar o al comprar esta compañía vamos a tener que aprender a hacer estas cosas también. ¿Cuál es nuestra estrategia de crecimiento? Bueno, nuestra estrategia de crecimiento es muy sencilla, primero el crecimiento orgánico, que es nuestro crecimiento, mis más tiendas y abrir más tiendas de nuestras marcas que tenemos ahorita, la expansión geográfica, si bien hoy hemos definido los cuatro mercados, los cinco mercados que les platicé y les voy a decir por qué, siempre estaremos buscando oportunidades en otros mercados, siempre y cuando nuestra estrategia así lo dé. Nuevos segmentos, hoy anunció, bueno, ahora con la participación de Vips y el Portom, estaremos entrando, que es algo que a mí me entusiasma mucho, el tema de la comida mexicana, es increíble que la compañía más grande de Latinoamérica en alimentos sea mexicana y no tenga algo mexicano, entonces para mí esto es un reto padrísimo, porque creo que marcas como el Portom son marcas que sí les damos un pequeño twist, las mejoramos y las hacemos mejores, las vamos a poder exportar, no sólo a los países de Latinoamérica donde operamos, sino por qué no, las podríamos exportar inclusive a Estados Unidos y a otros países, porque serían las primeras marcas que operaremos como marcas propias, en las demás marcas acuérdense que somos franquiciatarios. Y el último que es nuevos mercados, no les mencioné cuando vieron el calendario o el historial de años en nuestra adquisición de AXO, nosotros creemos que Alcea tiene una serie de capabilities o de capacidades en el área de retail que se pueden capitalizar en otras cosas que no sean alimentos, es más, creemos que es mucho más difícil hacer lo que hacemos, porque a quién no le cuesta trabajo servir la sopa caliente en su casa, pues imagínense servirla caliente a 240 millones de clientes al año, son los que atendemos, entonces creemos que podemos replicar nuestro modelo en otros conceptos de retail y de ahí que decidimos comprar a mediados de este año el 25% de Grupo AXO, que es una compañía que muchos de ustedes conocen, que es una compañía líder en la operación de marcas de ropa premium y de medio premium en México y ese es cuando hablamos de nuevos mercados. Y nuestra estrategia aquí es que creemos que en el futuro el stomach share se va a ir limitando y a las velocidades que una compañía como Alcera tiene que creer, pues va a necesitar tener otras fuentes de crecimiento como esta que nos parece que es muy buena por varias razones, primero porque capitalizamos nuestras ventajas competitivas, segundo porque tiene mejores márgenes y mejores ROICs que los que tenemos hoy en la industria en la que estamos y tercero porque creemos que es mucho más fácil de operar. La estrategia de crecimiento que tenemos cuando hablamos de cobertura geográfica, nosotros hemos decidido, nuestro modelo de sinergia y masa crítica es muy difícil operar en mercados chiquitos y por eso hemos decidido nada más operar en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, con eso tenemos el 80% del GDP de la región y más de 400 millones de consumidores. Hoy ese es nuestro enfoque y sí nos preguntamos si debemos estar en países como Perú, que sin duda son oportunidades y países que están creciendo de manera muy adecuada, pero lo revisitaremos en nuestra próxima planificación estratégica. Ahorita estamos enfocados nada más en esto, creemos que esto son mercados de alto crecimiento, de poca penetración en términos de nuestra industria y de una clase media que viene creciendo de manera muy importante como es el caso de México. Rapidísimo aquí, si ven ustedes el crecimiento que ha tenido nuestro sector, tanto de comida rápida, de cafeterías como de comida casual, pues todos son altísimos, todos casi son de doble dígito y si no muy cerca del doble dígito, entonces creemos que la oportunidad ahí es enorme y seguiremos participando en ellas, ahí también ven un market share de las diferentes marcas en el mercado mexicano. Lo que les decía la pirámide, esta adquisición que estamos haciendo complementa de manera muy adecuada la pirámide poblacional de nuestros clientes, la verdad es que el sector C- y D, que es donde se enfoca la mayoría de los clientes de VIPS y por eso muchos de ustedes, por estar en los niveles de la pirámide socioeconómica, lo tienen medio perdido a VIPS, pero se sorprenderán cuando vimos las cifras de VIPS y cuando vimos los números que tenían, pues es que se han enfocado a este sector de la población, lo han hecho muy bien y sus márgenes son muy atractivos, entonces creemos que esto complementa de manera muy adecuada nuestro portafolio de marcas en un segmento en el que no estamos, pero que además atiende otro segmento de clientes que tampoco atendíamos en su totalidad. Y también con la marca de Cheesecake, que abrirá seguramente el próximo año, pues también tocamos definitivamente el nivel A y B, que es Rave A, lo tocamos prácticamente con todas. Un poquito para que vean el crecimiento que tenemos, bueno nosotros básicamente tenemos una serie de compromisos de desarrollo con nuestros franchisors, en esta tabla les pongo el crecimiento de todas nuestras marcas con la estimación que tenemos, salvo el crecimiento que esperamos de VIPS, porque no sabemos cuánto vamos a crecer ni cuántas unidades vamos a ver, pero más o menos abrimos entre 100 y 120 tiendas al año e invertimos aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares de CAPEX al año. Este año, así decirlo, incluyendo la adquisición de VIPS va a ser año récord y mucho el tema de hoy, vamos a invertir casi 10 mil millones de pesos, tanto en la compra de VIPS más las adquisiciones y el CAPEX orgánico que tuvimos, entonces pues sin duda es el año récord de inversión de la compañía, pero los años siguientes estaremos invirtiendo a niveles de 2 mil y 2 mil 500 millones de pesos para nuestro crecimiento. Un poquito para que vean la historia del crecimiento de la compañía, creo que el ADN de Alcea es una compañía de crecimiento, nos vemos creciendo siempre y siempre estamos haciendo cosas nuevas y nos gusta comprar y ver otros mercados y ver otras marcas, y por dos razones, una porque creemos que la oportunidad está ahí, otra porque tenemos ese compromiso con nuestros accionistas y tercero porque verdaderamente es algo de nuestro DNA, nos gusta estar haciendo estas cosas. Entonces si bien hemos crecido a tasas del 22, si proformeáramos 2003, tendríamos un crecimiento en ventas de casi 22 mil millones de pesos, estaríamos vendiendo más o menos, entonces estaríamos casi casi en el 2014 vamos a duplicar las ventas de la compañía y también tendremos un crecimiento en una vida muy importante, casi de 3 mil millones de pesos, si proformeamos los números actuales de VIPS sin considerar ninguna sinergia y sin nada que hagamos nosotros mejor de como lo hacían ellos. En el tema de clientes también tenemos un crecimiento importante, atendemos como les decía, más o menos como 220 millones de clientes al año y no creo que haya muchas compañías que toquen a tantos clientes al año y sin duda esta es una oportunidad enorme para que sinergiemos marcas, para que hagamos cosas tecnológicas con ellos, redes sociales, temas de tarjetas y mil cosas que estamos ya planeando para el futuro, pretendemos capitalizarlo y capitalizarlo de manera importante. El tema de unidades corporativas, si bien tenemos como vieron de las 2 mil 100 tiendas que tenemos, el 80% son tiendas corporativas, eso quiere decir que son tiendas propias operadas por nosotros, el otro 20% son tiendas de sub franquiciatarios, tanto de Burger King como Dominos, no nos dedicamos a dar franquicias, pero las marcas que compramos ya las traían y nuestro modelo es operar las tiendas nosotros mismos. El crecimiento por unidad, por el mix que tenemos ahora de restaurantes de casual, también viene creciendo y el ventas de mismas tiendas como podrán ver después del 2009 que todos nos acordamos, ha venido teniendo un crecimiento muy importante y por arriba inclusive de los números delantar. Desarrollo financiero histórico también como ven, tenemos altas expectativas de seguir creciendo las tasas que estamos, el EBITDA también y el ingreso neto del CAPEX, como ven ahí no se refleja el CAPEX en la adquisición de BIP, pero si le ponen el CAPEX ahí en el de 2013, pues llegamos a más de 10 mil millones de pesos de inversión en este año, lo cual creo que es una buena noticia para la inversión en México. Este chart me gusta mucho compartirlo siempre y sobre todo a la gente que entiende el tema numérico, porque en la primera lo que hacemos es el promedio de inversión por tienda tipo, en la segunda el ingreso anual entre inversión para determinar cuántas veces tenemos ahí de ventas sobre inversión y se dan cuenta cómo van cambiando las marcas, la marca más rentable en términos de ventas por inversión pues obviamente es dominos. Y luego sacamos el EBITDA a nivel tienda, donde no ponemos ningún gasto corporativo para sacar la rentabilidad de cada una de nuestras unidades de negocio a nivel tienda. Y si ven, tenemos promedios de 30 a 35 por ciento, eso quiere decir que cada peso que se invierte en alguna tienda, espera un rendimiento mínimo del 30 al 35 por ciento, que obviamente después es menor por los gastos corporativos, pero así es como medimos a nuestras tiendas y a cada tienda le ponemos una meta mínima de crecimiento para poder abrir esa tienda y para autorizarle su CAPEX de este año. Tenemos un reto ahí interesante con Burger King, estamos trabajando en ello, acuérdense que acabamos de agarrar Burger King el primer trimestre de este año como franquicia de maestra, en donde ya tomamos las decisiones nosotros, esperamos ser lo mejor que ellos y obviamente pues VIP estamos poniendo los datos que tenemos porque no sabemos exactamente, no hemos construido ninguno. El tema de responsabilidad social para nosotros es un tema sumamente importante, en las cuatro áreas que ustedes saben, el tema de consumo responsable, estamos todo el día preocupados y ocupados entendiendo qué han hecho nuestros franchisors con estos productos en otros países que tienen legislaciones más estrictas que las nuestras, implementándolas en México, dándole cada vez más claridad al consumidor de lo que está comiendo en nuestras tiendas para que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar. El tema de calidad de vida, este es un dato interesantísimo, ahorita tenemos casi 30 mil colaboradores en la compañía, con la fusión de VIPs vamos a tener casi 50 mil trabajadores en la compañía, entonces de estos 50 mil trabajadores que tenemos, el 85% de ellos tienen menos de 25 años y tenemos una rotación aproximadamente del 96%. Entonces quiere decir que somos de los primeros empleadores en la, no sé si se llama la cadena de empleadores en el país, pero lo que sí es importante es que tenemos una responsabilidad ante estos jóvenes de que enten a una empresa con ética, de que enten a una empresa con valores, que los capacitemos en que hagan las cosas bien y la verdad creo que somos una muy buena escuela para ellos y no porque seamos nosotros, sino porque hemos tomado las mejores prácticas de todas nuestras marcas y yo les podría decir que hoy un gerente de cualquiera de nuestras tiendas sabe de recursos humanos, sabe de administración, sabe de sistemas, sabe de atención al cliente, entonces nos sentimos muy orgullosos y muy responsables de estos jóvenes que tenemos y la rotación, ustedes podrán pensar que es muy alta, en todas las marcas estamos por debajo del promedio mundial de operación de las marcas que la mayoría operan en más de 20 países. Otro tema importante, perdón, me adelanté un poquito, déjenme comentarles, el tema de sustentabilidad, tenemos un plan estratégico y somos muy insistentes en el tema de ahorro de agua, ahorro de energía, ahorro de gas, no sólo porque nos pega en el pie anel y nos pega de manera muy importante, sino porque además creemos en ello y estando asociados con marcas tipo Starbucks que tienen una conciencia social muy importante, nos ha permitido aprender de ellos para hacer las cosas mejor, entonces tenemos un programa muy importante con eso y pretendemos seguirlo haciendo. Y la última es el tema de comunidad, tenemos una fundación que se llama Fundación Alcea que la abrimos desde el 2006 y hoy por mandato del consejo, el 1% de la utilidad neta se destina a esta fundación y tenemos una definición en donde todo el dinero que obtenemos de la fundación, de los socios mayoritarios de la compañía, de los colaboradores y de nuestros clientes en una campaña que ahorita les voy a platicar, se va en un 80, 90% a temas de alimentación que es donde nosotros creemos que podemos hacer la diferencia. Nosotros creamos un programa que lo han visto por ahí que se llama Va por mi cuenta y el objetivo de este programa es resolver, es un sueño bueno, pero bueno, pues hay que ponerlo así, si no, no tendría chiste, el problema de la desnutrición infantil en México que es de casi 8 millones de niños y para esto lo que hicimos es, tuvimos una asociación con el comedor Santa María el año pasado y hoy tenemos ya 3, ellos tienen 16 comedores, nosotros tenemos 3 comedores en donde les damos de comer a promedio 300 niños diarios en cada uno de estos comedores y pues obviamente es una gran responsabilidad porque tenemos que construir el comedor y luego tenemos que asegurar el dinero del comedor por los próximos 5 o 10 años para que estos niños puedan comer. Y voy a terminar rapidísimo porque ya no me queda mucho tiempo, con un video rapidísimo de este tema que a mí me entusiasma y me gusta mucho. Hola, soy Wendy y les voy a platicar algo padrísimo sobre nuestro comedor que ayuda a muchos niños como yo. Buenos días, ¿cómo estás? Nuestro comedor es el lugar donde me alimento sanamente todos los días. Desde que como aquí puedo hacer más cosas en mi escuela. Desde que como aquí puedo jugar más con mis amigas. Desde que como aquí se me quita el sueño. Soy más fuerte. Soy más fuerte. Soy más fuerte. Mi mamá está contenta de que venga a comer aquí porque dice que voy a crecer mucho. Las señoritas nos quieren mucho. Aquí cantamos y bailamos. Y nos enseñan a cuidar nuestro cuerpo. Cada mes nuestros niños aprenden un valor diferente. De esa forma, durante todo el año llegan a complementar diferentes valores que los ayudan a ser mejores personas y que tengan un futuro mucho mejor. Y la familia es cariño, la familia es amor que me hacen muy feliz. Comida es rica y siempre nos dan diferente. Sopa. Arroz. Empaguiti. Carne. Pollo. Pescado. Enchelera. Ose. Aquí nos dan fruta y verdura. La comida está rica. Nuestros niños reciben el 70% de la IDR que es la ingesta diaria recomendada el cual le ayuda a tener las energías necesarias para rendir en un día. Nuestro comedor es grande, limpio y bonito. Siempre nos tenemos que lavar las manos y me encanta ver que todo es muy ordenado. Aquí venimos a comer 200 niños todos los días. A los chiquitos los acompaña su mamá y a nosotros los más grandes venimos con amigos y hermanos. Fundación Alsea quiere construir a 10 comedores que podría ayudar a muchísimos niños como yo. ¡Bien! Pero no va a poder solita, así que necesitamos de tu ayuda. Tú puedes acabar con la desnutrición infantil. Únete a Va Por Mi Cuenta. ¡De cuándo es no! ¡Va! ¡Va! ¡Mi! ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Va por mi cuenta! ¡Va por mi cuenta! ¡Únete! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias!